No hay Sanchos en Kansas No hay Sanchos aquí A ver un grito a todos los Sanchos No hay Sanchos aquí A ver un grito a todos los Sanchos ¿Hay Sanchos? ¿Hay Sanchos? Parece que hay más Sanchos que Sanchos ¿Qué pasa aquí amigos? Kansas Olé Chuy Cuidado si andas de Sancho porque le interpescan Para todos los Sanchos ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! Para todos los ángulos. Pero de donde no es que Sancho, pues todo dice que va a rota el rancho, pero de donde no es que Sancho, pues todo dice que va a rota el rancho, y sin que buscamos pa' el sol, pero caramba será ranchero, y sin que buscamos pa' el sol, pero caramba será vaquero. Pasa solada, pasa no necesito, que me saco amarillo, que parece un cocinio, son de los negros, con reales patas, pero si lo pecan no van a tirar al daño. Fíjate Sancho, te van a besar, por un calzón que van a dejar. Fíjate Sancho, te van a besar, por un calzón que van a dejar. Tiene la joven, tiene emocionada, cuida la tía, van a desayunar Tiene la coyota, que es la machinita, enamorada, que nadie se pinta Cuídate Sancho, cuida la pesa, por un calzón, te van a dejar Cuídate Sancho, cuida la pesa, por un calzón, te van a dejar Cuídate Sancho Todos se lo saben con un montón Y se las trae el pancho con un portón Y ya se lo recuerden y no hay ni contra Voy a ir a pesando, me van a pesando Y por un calzón que me van a dejar Voy a ir a pesando, me van a pesando Y por un calzón que me van a dejar Vamos a estar rara, a ropa de nada Y cada señoría fue nunca enamorada Vamos a estar rara, con un frío sin nada Voy a ir a pesando, me van a pesando Voy a ir a pesando, me van a pesando Y por un calzón que me van a dejar Voy a ir a pesando, me van a pesando Y por un calzón que me van a dejar Eso Pero de contigo es que Sancho Pues todos dicen que bajos de ranchos Pero de todos los niños es Sancho Pues todos dicen que bajos de ranchos Y sí que usamos el suelo Pero caramba será ranchero Y sí que usamos el suelo Pero caramba será ranchero Y yo me van a pesando, me van a pesando Por un calzón que me van a dejar, por un calzón que me van a dejar La mujer casada, la ropa de la, a la celulina que se está enamorada La mujer casada, se quedó sin nada, lo gasto de Sancho y quedó bien enamorada Por un calzón que me van a dejar, por un calzón que me van a dejar Por un calzón que me van a dejar, por un calzón que me van a dejar Por un calzón que me van a dejar, por un calzón que me van a dejar Si no pides tú me quieres achar, ya no te dar Por un calzón que me van a dejar, por un calzón que me van a dejar Por un calzón que me van a dejar, por un calzón que me van a dejar Bien amigos, escuchando el Sancho